Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos saliendo del Monumental después de lo que fue la fiesta de Argentina-Panamá, que es lo que te voy a invitar a ver ahora. Vamos a ver la previa, los festejos, mucha música, mucho color, mucho aguante de la hinchada argentina al recibir a los campeones que volvían a jugar aquí un amistoso contra la selección panameña. Así que te invito a vivir todo lo que fue en este video, Argentina-Panamá y la celebración del campeonato del mundo de nuestra selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Argentina nací, guerra de hoy no es, pero pibes malviva que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con obra azúcar, la borrara al papá. ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Muchachos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!